Se viene la cita del Taekwondo y la entrevista es con un noveno Dan y Master, oficia de notero invitado, el profesor Jorge de Marchi. Gran Master, Wang Kuan Sun, nos sentimos muy honrados de tenerlo acá, queremos su opinión del curso y del examen que acaba de realizar. Gran Master, Wang Kuan Sun, we feel honor to have you right here in the seminar and we would like to know which is your opinion about the seminar that we have today. I thank you for inviting me here and give me a chance to work out with you. And I was in ITF last year, it is since 1967 and I always heard about Argentina Taekwondo. Also I saw Argentina Taekwondo. I was witnessed Argentina Taekwondo is the best, the one of the best in World Championships. Also Argentinian people, Taekwondo people have a good discipline. And I love this country. You have a beautiful country and I met so many people. They're beautiful. They're so nice to us. I'd love to come back here again. Muchas gracias. A mí me encantó estar acá. El curso es muy lindo. La técnica de los chicos es excelente. El Taekwondo de Argentina siempre fue muy bueno. Muy bueno. Es uno de los mejores tanto en los torneos internacionales como en la técnica. La gente es muy buena también. Y me gustaría volver nuevamente a este país que realmente lo amo. And I'd love to come back here again. Me encantaría volver acá.